Hola, me llamo Luis Dorrego y esta es mi Masterclass, Descubre tu misión de vida. Quiero que en un camino de autoconocimiento y de liberación, descubras para qué has venido a este mundo. Este camino lo hice yo hace unos años, bastantes ya, y quiero que lo descubras tú, quiero que lo descubras por tú misma, por tú mismo. Quiero que entres a conocer cuáles son tus dones, para qué has venido a este mundo y que te liberes de toda tu insatisfacción. Yo acompaño a las personas para que se conozcan profundamente, acompaño a las personas también para que sepan para qué han venido a este mundo. Para mí esto es realmente importante. A mí me ha dado claridad, me ha dado satisfacción, me ha dado luz en esta vida. Para mí es importante, para mí, en mi profesión, es muy importante acompañar a las personas para que descubran cuáles son sus dones. Para que descubras cuál es tu camino vital, para que descubras tu misión de vida. Y esto lo hago a través de un programa que lleva este mismo título. En esta Masterclass que te estoy presentando te quiero contar prácticamente todo, pero como no tengo mucho tiempo, quiero acompañarte para que descubras algunos de los porqués, algunos de los obstáculos que te han impedido avanzar en tu vida. Quiero que veas los errores que has cometido o que estás cometiendo. ¿Para qué? Pues para que consigas esa paz y esa libertad. También te voy a contar de dónde vengo yo. Te voy a contar cuál ha sido mi camino. Y sobre todo te quiero contar y te quiero regalar dos trucos, dos recursos, dos ejercicios que te puedes llevar para ti, para casa, para siempre, para que puedas alcanzar este objetivo poco a poco, dentro de tu propio proceso. También lo que quiero es orientarte. Quiero orientarte finalmente para que tú encuentres tu propio camino gracias a mi acompañamiento. En este momento de mi vida me siento muy contento, muy feliz, porque realmente quiero acompañarte a que descubras cuáles son estos cinco obstáculos que te han impedido avanzar. Que los descubras para poderlos superar. Y también estoy muy contento porque te puedo enseñar las cuatro cosas que generalmente hacen las personas y que fracasan. Y por último quiero mostrarte mi método. Un sencillo método y probado ya, que te puede ayudar a conseguir esa paz. Que te puede ayudar a conseguir el sueño, tu sueño, el sueño de tu vida. Permíteme que te lea simplemente un comentario de una persona que hizo este trayecto. Escribe, me sentía muy desconectada y una amiga me habló de este taller de formación. No solo me he conectado conmigo misma, sino que estoy recuperando mi esencia, que en cierta manera había perdido. Y también estoy reconectando con los que tengo a mi alrededor. Recuperando mi esencia. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría recuperar tu esencia? Realmente volver a ti mismo, a tu ser profundo. Volver a ti misma, a tu ser interior. Comenzamos pues mirándonos profundamente, mirándonos poco a poco, cada vez más profundo. Mirándonos donde está nuestra autoestima, mirándonos donde está nuestra confianza, nuestra seguridad. ¿A través de qué? A través de reconocer nuestras emociones. A través de construir sentimientos positivos. Fíjate, nuestras emociones, nuestras emociones que generalmente campan por sus anchas en nuestro cuerpo. ¿Te gustaría modular y regular tus emociones? Esto es lo que yo enseño. Enseño también a cómo construir pensamientos positivos. No solamente pensamientos, sino cómo dirigir tu mente para que tus sentimientos sean positivos. En mi método incluyo la diferencia entre empatía, simpatía. Muchas veces creemos que somos empáticos, pero no lo somos. Hablamos y hablo de asertividad. Lo que tiene que ver con nuestros derechos. Cosas que no nos han enseñado en nuestra infancia. Cosas que se les ha olvidado a nuestros padres con tanto amor que nos dieron. Pero que gracias a los avances de la neurociencia hoy sabemos y hoy podemos enseñar a nuestros hijos también. Me gusta mucho hablar de nuestras máscaras, de todo esto con lo que nos hemos defendido. Todo esto que hemos ido construyendo como una armadura para defendernos de los demás. Cuando realmente los demás son como nosotros que van con sus máscaras y sus armaduras. En mi método también incluyo lo que es la vocación. Este propósito de vida nuestro, ¿no? ¿Qué queremos hacer con nuestros dones? ¿Qué queremos hacer con nuestros talentos? ¿Qué queremos hacer con nuestras capacidades? ¿Qué queremos hacer con nuestras habilidades? ¿Realmente amo el trabajo que hago? ¿Trabajo donde yo amo? Vamos a ver esto y vamos a ver también nuestra parte trascendente. Nuestra parte más profunda de un para qué. ¿Para qué hemos venido a esta vida? ¿Qué obstáculos tenemos que superar? Y realmente, ¿cuál es nuestra misión de vida? Mi método incluye más cosas, pero básicamente esto es lo que yo te quería contar. ¿Cuál es mi objetivo? Pues mi objetivo es acompañarte. Ayudarte si lo necesitas, pero sobre todo acompañarte para que de una vez por todas encuentres tu paz y satisfacción en tu vida. Quiero acompañarte, como ya te he dicho, para que sepas para qué has venido a este mundo. Esto produce una gran paz y una gran tranquilidad dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque de esta forma nos sentimos pertenecientes y nos sentimos integrados dentro del mundo. Insisto, no tenemos que defendernos. ¿Qué es lo que descubras? ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué es lo que traemos de fábrica? ¿Qué es esto que, desgraciadamente, por la educación, por nuestros padres, por cómo está montada la sociedad, no hemos descubierto y se han ido relegando, se han ido quedando atrás? Y nos hace mucho daño, porque realmente nos hemos convertido en personas prácticamente todos iguales. Entonces, quiero que rescates quién eres tú, ¿para qué? Para que consigas saber cuál es tu misión de vida. Y esto sin invertir mucho tiempo, sin invertir mucho esfuerzo. Y todo esto sin que tengas que renunciar a nada, sin que tengas que retirarte a ningún monasterio. Simplemente invirtiendo un poco de tiempo, el tiempo que tú necesites para tu propio proceso y alcanzar tu objetivo. A mí me parece un reto importante, fascinante, un reto retador. ¿Qué te parece a ti? Bien, ahora te voy a pedir que juegues con la imaginación. En los juegos de imaginación todo está permitido. Y quiero que te imagines a ti mismo, a ti misma, dentro de unos meses, cinco, seis meses. Cierra los ojos si quieres y imagínate qué te pasaría si por un segundo pudieras verte allí, dentro de esos seis meses, y tuvieras esto que vienes buscando, si tuvieras esta paz y esta tranquilidad dentro de ti. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo cambiaría? ¿Qué estarías haciendo? También te pido más. Imagínate que tú pudieras elegir tu estado de ánimo básico cada día. ¿Cómo sería tu día a día? ¿Qué pasaría si tú pudieras cambiar tus creencias limitantes? Si pudieras expandirte, si pudieras desarrollar tus capacidades y mucho más habilidades. ¿Qué pasaría si aumentaras tu autoestima, tu confianza, tu seguridad? Y sobre todo, ¿qué pasaría si supieras cuáles son tus dones y qué hacer con ellos? ¿Te imaginas esto? ¿Te imaginas a ti mismo, a ti misma viviendo de esta forma? Bien, para ello, permíteme contarte mi experiencia. Para llegar a esos seis meses que te estoy proponiendo, yo pasé, bueno, unos años. Y como te puedes imaginar, mi método está comprimido, está sintetizado. Dentro de una experiencia y unos conocimientos adquiridos. Entonces, mira esa foto. Esa foto soy yo. Cogiendo un disco de los de mi padre, mi madre, de mi familia y poniéndome a cantar como cantaba mi padre. Bien, yo nací en 1959, en Caramanchel Bajo. Dentro de una familia, digamos, violenta. En mi casa se vivía la violencia, aparte de la pobreza, el frío, el hambre. Y nací en un barrio, como te estoy diciendo, un barrio también lleno de violencia, lleno de atracos, lleno de bandas. Bueno, no era fácil vivir allí. Aparte de vivir allí, en ese barrio, pues dentro de mi casa, como ya te he dicho, tampoco era un ambiente muy respirable. Pues yo jugaba con mis amigos, como cualquier niño. Pero el momento que mis vecinos, mis amiguitos, si fueron haciendo mayores, mis padres no me dejaron ir con ellos. Me retuvieron en casa. Yo no pude, pues bueno, no teníamos bici, yo no aprendí a montar en bici. Yo no aprendí a nadar, por ejemplo. Mis amigos montaban en bici, tenían sus bicis, iban a la piscina. A mí no me dejaban, no me dejaban ir más allá de la vista de mi madre. Y bueno, me perdí, me perdí esos años. Esos años, los primeros encuentros con las chicas. Bueno, todo esto hizo que yo no me sintiera, bueno, pues perteneciente prácticamente a nada. Realmente no fueron unos sueños fáciles. En mi casa había un buen nivel cultural. Entonces yo me refugié en los libros, en los cómics, en el cine. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que en el colegio también me pegaban. En el colegio me pegaban a los 5, 6, 7 años por escribir con la mano izquierda. Era costumbre en aquella época. Me pegaban, me daban con la regla de las uñas, me ataban las manos. Mis padres me cambiaban de colegio y siempre pasaba lo mismo. Hasta que a los 8 años descubrí que había un profesor, con Millán, que no me pegaba. Sino todo lo contrario, que me reconoció, que me vio, vio mis talentos, mis dones. Y como era costumbre en aquella época me puso el primero de la clase. Aquello fue estupendo para mí en ese sentido porque alguien me veía por primera vez. Pero no fue muy bueno para mis compañeros porque en el recreo, en la salida de clase, pues yo recibía los golpes, los empujones, la persecución, lo que hoy se llama bullying. Bueno, el tiempo fue pasando y yo, como evasión, como refugio, fui hacia el cine. El cine fue para mí bálsamo, fue un lugar donde aprendí hasta la vida sentimental, como dice algún escritor. Y bueno, me convertí en un cinéfilo. Yo ya a los 13, 14 años veía casi 400 películas al año porque me escapaba, no iba a clase. Y sisaba a mi madre dinero del monedero. Y luego iba al metro a pedir dinero y con 10, 15 pesetas iba y veía una película o dos películas por ahí en un cine de barrio perdido, de un tal Hitchcock o algo así, que no sabía ni pronunciarlo. Y yo luego escribía una ficha, la ficha técnica, la ficha artística, me sabía casi todo de memoria, lo tenía todo almacenado en mi mente. Por detrás escribía una crítica, coleccionaba los afiches, las críticas de los periódicos. Vamos, era un freak que completó del cine. Y bueno, pues en televisión había alguna película, una o dos por semana. Y luego los fines de semana o me iba con mis amigos o me iba con mis padres, con mi familia, a ver otras películas, ¿no? En sesión continua, programa doble, dos películas por poco dinero en cine de barrio. Bien, pues llegué al instituto. Llegué al instituto y allí, como yo no sabía relacionarme, no tenía ese mundo del que te he hablado anteriormente, pues resultó que yo solamente sabía hablar de cine y sucedió una cosa muy curiosa que hoy entiendo. Hoy entiendo que me quitaran mi nombre, me quitaron mi identidad, dejaron de llamarme Luis y empezaron a llamarme Fellini. Yo tenía un apodo, tenía un mote que era el de Fellini, un director de moda de esa época. Así que Fellini iba por el instituto haciendo cosas como montar un cine club. Yo a los 14 años monté un cine club en el instituto. Cuando tenía un instituto, yo alquilaba las películas, las proyectaba, me subía a un escenario para hablar de la película, presentarla y luego organizar un debate. Pero luego bajaba del escenario y no sabía cómo relacionarme. Aunque mi grupo de amigos tenía mi espacio, tenía mi pequeña identidad, tenía mi pertenencia, y luego no sabía hablar, no sabía relacionarme, no sabía cómo acercarme a una chica de mi edad. Por circunstancias de la vida, pues el cine club desapareció o lo tomaron otras personas y alguien dijo, ¿por qué no hacemos teatro? Y yo dije, vale, vamos a hacer teatro. Y alguien me dijo, pues diriges tú una obra. Y dije, pues vale, dirijo yo una obra. Elegimos una obra, me subí a un escenario, la dirigí, me subí, interpreté la obra, y en aquel momento algo cambió en mi vida. En aquel momento me sentí libre. En aquel momento no era yo, pero podía ser yo al mismo tiempo. Yo creo que hice terapia haciendo teatro, una cosa así. Entonces, empezamos a hacer teatro, éramos un grupo de amigos, y empezamos a hacer teatro, y aquello fue creciendo, ganábamos hasta dinero para pagarle al instituto lo que le debíamos. Bueno, fue como mi segundo trabajo de emprendedor. Yo en aquel momento no me estaba dando cuenta de todo eso, ni de mis capacidades de liderazgo, pero ahí estaba. Algo estaba pasando y algo estaba haciendo. Ahí tenéis algunas fotos de jovencito haciendo teatro, maquillado. ¿Y al mismo tiempo qué sucedió? Pues al mismo tiempo sucedió que a los 14 años apareció mi verdadera vocación. Mi vocación era ser maestro. Aquel profesor yo creo que influyó tantísimo en mí que yo dije, bueno, vamos a cambiar el mundo, porque yo era revolucionario con todos mis amigos, lógicamente. Entonces, si hay que cambiar el mundo, lo vamos a cambiar también. ¿Pues cómo? Pues haciendo magisterio, estudiando magisterio. La profesión también tendría que servir para cambiar el mundo. Entonces, yo convencí a mis amigos para que hiciéramos magisterio. Y todos nos fuimos a magisterio. Hasta que, a los tres meses de estar estudiando en la escuela normal, como se llamaba antiguamente, yo lo abandono todo, abandono a mis amigos, abandono los estudios, y digo que me quiero dedicar al teatro. Y decido dedicarme a ser actor. Comienzo mi carrera, estudio, empiezo a actuar en funciones semiprofesionales. Mi profesor de interpretación me quiere mucho, me quiere llevar a su compañía de teatro profesional, pero me toca la mili. Y en la mili, curiosamente, están buscando un actor cuando llego al cuartel, yo hago una prueba, quitan al protagonista, me lo dan a mí, de una obra que había escrito el coronel, y me dedico media mili a hacer la obra, a interpretar la obra, a hacer giras por Baleares, para hacer... Baleares, en Paloma de Mallorca, donde yo estaba, para hacer la obra de teatro del coronel. Parecía que había un destino ahí, donde yo tenía que ser actor. Y realmente, bueno, pues cuando salgo de la mili, me dedico a ser profesional, sustituyo a alguien en una obra de teatro, y entro a una compañía donde actúo y represento, estreno dos obras al año, me dedico a hacer radio, doblaje, que es donde se ganaba realmente dinero, y así sigo, pues desde el año más o menos 80, hasta el año 85, donde tengo una crisis impresionante. Algún malestar por dentro me estaba diciendo que eso no era lo mío, que yo no estaba a gusto, que yo quería dejarlo, y en el 85, al finalizar una gira, en el Teatro Romano de Málaga, porque actuaba por Sagunto, Mérida, etcétera, pues en el Teatro Romano de Málaga decido abandonar el teatro, decido dejar de ser actor. Y digo, bueno, ¿y cómo me gano yo el dinero ahora? Y no me sale nada más la idea de dar lecciones de teatro, de interpretación, y dirigir una obrita en colegios mayores, y allá me encamino, y allá me contratan, y después de darles unas clases durante el curso académico, dirijo una primera obra allí, que yo creo que no fue muy buena, y mi padre, que la ve, me dice, mejor de director que de actor. Y bueno, curioso. Entonces, me voy a estudiar dirección. Afortunadamente, encuentro a los dos mejores profesores que había en Madrid, yo creo que hasta en España en aquel momento, y empiezo a recibir clases de ellos. Ellos me dicen que soy un magnífico director, en ciernes, no me dan ninguna nota, no me critican nada, yo digo, bueno, pues si soy tan buen director, ¿por qué no empezamos a dirigir? Y me meto a producir mi primera obra teatral a nivel profesional. Me pongo a producir esa obra teatral con el rechazo de prácticamente medio mundo. Mis profesores, los primeros, me dicen que tengo que ser, que tengo que ser, tengo que terminar la carrera antes, pero digo, ¿cómo terminar la carrera? Pero si a mí no me decís lo que tengo que mejorar, ni nada que hacer, bueno. Entonces, Mare Magnum, con mis 26 años, pues nada, me dedico a producir. Saco dinero de todas partes y dirijo y produco mi primera obra teatral profesional. Ese montaje fue un éxito maravilloso, impresionante para las más o menos 40 personas que lo vieron y un fracaso económico yo creo que el más grande de toda mi vida. Yo ahí perdí absolutamente todo. Perdí no solamente el dinero mío, de algunos amigos, sino también la casa donde yo estaba viviendo y entro en una depresión, una depresión bastante importante, me medican y aquello no funciona bien y yo termino con un intento de suicidio en un hospital. Esta foto yo creo que revela mis dos depresiones que he tenido. Entonces, bueno, yo termino allí, salgo del hospital y me voy a casa de mis padres y, bueno, el caso es que tengo suerte y aparece una persona, el director de la Universidad de Nueva York en España y me ofrece dirigir teatro con sus estudiantes, estudiantes norteamericanos que acababan de llegar a Madrid para estudiar español. No saben mucho y yo firmo un contrato donde tengo que dirigir una obra en castellano antiguo y en verso. Aquello parece que salió bien, parece que como director era bastante bueno. Bueno, yo creo que sí. Y, bueno, pues de allí surgen más cosas. Surge que la Universidad Complutense, los programas americanos, me contrato también, luego empiezo a dar clases en la Universidad Complutense para programas específicos de enseñanza del español como segunda lengua, para profesores de la educación bilingüe de Estados Unidos, viajo a Estados Unidos, empiezo a dar charlas, conferencias, talleres, pero yo quería ser director de teatro. Entonces, todo ese dinero, todo eso que iba ganando, que para mí, sinceramente, en aquel momento no tenía ningún valor, lo iba invirtiendo en mi nueva compañía de teatro. Y lo iba, bueno, pues, digamos que no perdiendo del todo, pero, bueno, manteniéndome, ¿no? Entonces, con mi nueva compañía, yo soy director de teatro, mi nueva compañía, que cambia nombre varias veces, voy creciendo, 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 y también voy creciendo como profesional de la enseñanza, pero, insisto, no le doy ningún, no le doy ningún valor. Entonces, imagínate, imagínate qué es lo que está pasando por dentro mío, cuando en el teatro no no estoy triunfando, aquello de la enseñanza va bien, pero yo no le doy ningún valor y, además, sentimentalmente, pues, bueno, voy de fracaso en fracaso, de aprendizaje en aprendizaje. En aquel momento no entendía que era un aprendizaje, en aquel momento lo sufría. Yo me caso a los 33 años sin saber muy bien por qué ni para qué, seis años más tarde me descaso, rápidamente me busco otra pareja, un clavo saca a otro clavo y aquello funciona un poco bien, pero luego funciona fatal, empieza el declive. Yo tenía un problema grande y es que no sabía decir que no. Mi mamá me dijo que yo era un niño muy bueno y los niños buenos no dicen que no a nadie, dicen que sí a todo el mundo. Entonces, como yo no sabía decir que no, pues las cosas se iban deteriorando, agrietando y con mi segunda pareja entré en una segunda depresión. Esa foto de ahí revela exactamente ese momento y en esa segunda depresión donde tenemos un aborto, donde bueno, donde pasan cosas que os podéis imaginar. yo engordo casi 100 kilos, se pierde todo el apetito con las medicinas, voy a un psiquiatra, me dice que yo no estoy preparado para hacer terapia. Bueno, terrible, terrible. Nos separamos, nos separamos, lógicamente, y a los pocos meses encuentro el teléfono de una persona que rápidamente me pone, me da luz. Esa persona es coach y terapeuta, hace programación neurolingüística y y esta persona y esta persona empieza a darme autoconfianza, autoestima, autoconocimiento y empieza a cambiar. Yo en tres meses, yo en tres meses había recuperado mi peso, había vuelto a tener ilusión, había vuelto a tener energía y fue fantástico porque gracias a esta persona con la que yo quise seguir trabajando porque realmente en tres meses había solucionado prácticamente todo pero yo quería más y más y más y más. Esta persona me enseñó, me descubrió un mundo completamente nuevo, me enseñó lo que eran constelaciones familiares que es a lo que me dedico yo ahora, terapias alternativas, me dio a conocer a personalidades del mundo terapéutico bastante relevantes como Alejandro Jodorowsky con el que luego trabajé también directamente y fue para mí abrirme al mundo abrirme al mundo y básicamente dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirarme hacia adentro y abrirme y abrirme el mundo o sea, dejar poco a poco esa máscara dejar poco a poco esa armadura fue estupendo fue realmente maravilloso entonces en ese proceso me di cuenta de una cosa muy importante me di cuenta de que yo había hecho teatro me había subido a un escenario y luego ya he sido director 20 años fijaos bien desde los 15 a los 45 años estuve haciendo teatro 30 años y me di cuenta de que realmente esto lo había hecho por y para mi padre mi padre no no pudo ser cantante no pudo ser cantante lírico y yo dije lo hago por ti papá yo abandono mi vocación y me dedico a hacer lo que tú no pudiste hacer ¿para qué? para que me veas para que no sea un padre ausente para recobrar lo que es la relación entre un padre y un hijo que nunca tuvimos de alguna forma gracias a a la terapia que yo estaba haciendo me di cuenta de que había sacrificado de alguna forma mi vocación y había empleado todos estos años de mi vida para hacer algo que no era lo mío que no era algo con lo que yo venía al mundo que no formaba parte de mi misión de vida aunque hoy realmente no lo cambiaría por nada al mundo porque la mochila la tengo llena de un bagaje impresionante maravilloso y es el teatro y que me sirve para seguir hacia adelante entonces empieza la vida a cambiar cuando dejo el teatro estoy triunfando en Nueva York de alguna forma estreno mis dos últimas obras en Nueva York la ciudad donde vivo también durante un tiempo y en el año ¿qué? en el 2005 dejo el teatro y me quedo con las clases me quedo con mis escritos con mis libros que estoy publicando pero aún así doy un paso más dejo la universidad dejo las universidades donde estoy trabajando para dedicarme a confeccionar mis propios cursos me voy a dedicar a hacer lo que a mí me gusta mi maestra todo lo que estaba aprendiendo me dio una energía me dio una fuerza tremenda y conecté con realmente con quien yo era yo ya no era un profesor que quería repetir materias de otras personas no quería diseñarlo por mi cuenta empecé a diseñar cursos para hablar en público empecé a diseñar cursos para superar el mío escénico empecé a hacer coaching estudiar por supuesto todas estas materias y hacer coaching individual empecé a trabajar para empresas haciendo desarrollo de habilidades y a diseñar cursos muy novedosos como el de seducción que era encontrar el atractivo interior conocerte a ti mismo realmente y conoce a los demás sin máscaras conoce a los demás desde tu atractivo desde tu luz y bueno la vida empezó a cambiar tanto que hoy me dedico a eso hoy me dedico a eso hoy diseño cursos presenciales online doy sesiones de coaching y mi vida ha cambiado tanto que tengo hasta un hijo ahora tiene 9 años con el que voy al cine voy al teatro con el que me divierto con mis amigos con la nueva pareja y todo esto gracias a que todo esto gracias a que descubrí cual era mi misión de vida esto para mi fue revelador fue como una iluminación fue realmente una epifanía darme cuenta de que yo he venido a este mundo que venía que vengo a este mundo para dar amor que mi misión es dar amor pero no solamente dar amor sino dar amor con un objetivo incluso con un propósito más allá de la misión de vida que es conseguir la libertad lo opuesto al miedo es el amor y el miedo que yo he vivido ha sido mucho y muy grande con lo cual el amor estaba oculto de alguna forma cuando descubrí que el amor estaba debajo de todo ese miedo vivido fue una inclusión y descubrí que la libertad es el objetivo final hizo que mi lema que todo lo que está en mi página web en mi whatsapp sea esta frase creo en un mundo donde el amor conduce a la libertad como ya te he dicho me dedico al coaching y a la terapia las personas que suelen venir son personas que están insatisfechas con su vida son personas que necesitan y que quieren un cambio son personas que posiblemente estén pasando un momento grave como por ejemplo alguna muerte importante un despido un divorcio pero realmente son personas que desean conocerse y cambiar por ellas mismas no porque venga alguien y les diga haz esto haz lo otro en absoluto yo creo que el autoconocimiento es importantísimo a la hora de producir un cambio porque nosotros tenemos muchísimos y no todos muchísimos recursos internos y que el encuentro con el otro también produce un cambio esto es lo que yo te propongo aquí las personas que vienen están insatisfechas como te he dicho tienen problemas tienen problemas de tipo emocional pues de tipo de ansiedad estrés frustración casi que llegan a la resignación es decir son personas que no saben cómo encauzarse en la vida son personas que viven con los pensamientos en su mente como si fuera una jaula de grillos como si fuera una radio mal sintonizada son personas que realmente quieren conocerse a sí mismas para ello yo te propongo este acompañamiento solamente decirte que llevo pues bueno pues más de 35 años dando clases por todo el mundo bueno todo el mundo no por medio mundo estuve trabajando pues con talleres haciendo dinámicas diseñando dinámicas trabajando con más de 10.000 personas que han pasado por mis clases he publicado libros 7 libros y bueno y alguna otra colaboración en otros muchos que trabajo con empresas de todo tipo desde pymes hasta multinacionales y que trabajo también para fundaciones he trabajado para la fundación Ortega y Gasset y ahora mismo trabajo para la fundación Rafael del Pino que es una fundación dedicada al liderazgo en España cosa que es bien necesario aquí tienes mis libros los de abajo son de la época de profesorado y de teatro mi época universitaria y mi época profesional del teatro los de arriba empezando por el de coaching a escena es un libro que te aconsejo que tiene más de 100 ejercicios de autoconocimiento que van desde la mente las emociones las creencias las máscaras el siguiente libro que publiqué fue el de despierta tu poder de seducción cómo gustar sin mentir y cómo gustarte sin mentirte es un libro que tiene también muchísimos ejercicios y es un proceso de autoconocimiento muy muy profundo el último que he publicado yo solo es habla en público siendo tú mismo el título lo dice todo siendo tú mismo cuántas máscaras nos ponemos para hablar en público cuántas máscaras creemos que nos van a defender del miedo que supone subirse a un escenario y dirigirse a un grupo de personas cuánto placer puedes tener tú hablando en público siendo tú mismo aquí tienes empresas con las que estoy trabajando y he trabajado pues desde IBM Renfe Omron Roche Inditex todas las que las que han querido trabajar desde este ángulo desde un ángulo más emocional donde la mente el cuerpo y las emociones van unidas y aquí tenéis unos testimonios me ha cambiado de la vida porque Luis es un gran profesional es una persona muy generosa con una gran sabiduría y acompaña de manera impecable en poner luz a todas esas partes de nuestro alma o nuestro interior que lo necesitan o sea que estoy eternamente agradecida y sin duda noto que que ha quitado como peso a muchas cosas de mi vida y pone alegría porque encima tiene mucho sentido el humor Juanjo un empresario y amigo describe lo que sé es que desde entonces soy uno indivisible mi cuerpo y mi mente van juntos y son partícipes de mis acciones de mis sentimientos cada uno en la justa medida que yo quiero que participen ahora soy más yo más auténtico más completo miedos inseguridades dudas avances retrocesos frustraciones alegría euforia tristeza totalmente estancada solo tengo ya dos opciones una sentarme y esperar a que alguien venga y los solucione o ver la vida con objetividad ver las cosas que no van bien y ponerme manos a la obra y de repente ¡zas! aparece Luis de Rego nos ponemos a trabajar trabajo individual trabajo colectivo talleres constelaciones familiares y empiezo a entender el porqué de las cosas y en base a ello marcamos una dirección de trabajo con unas herramientas muy claras para que realmente aparezca el resultado y se empieza a sumar la tranquilidad la seguridad la dirección sé dónde voy sé lo que quiero y algo muy importante sé que toda esa capacidad está en mí esto ha sido magia no no lo ha sido ha sido el resultado de un trabajo hecho con mucho amor de la mano de Luis de Rego soy Elena Chenlo y esta es mi vivencia con él si estás escuchando esto no busques más Luis de Rego es el principio a tu solución Jen escribe Luis hizo conmigo lo que nadie podía rompió el cuento que tenía creado en mi cabeza de dolores sufrimientos y problemas varios yo fui a a ver a Luis a su casa de manera individual para tratarme de un tema de bueno pues lo que es mi comportamiento con la comida mis enfados y demás salí de allí como muy motivado hice como cuatro sesiones seguidas con él solo y de repente mi vida iba cambiando mi enfado con el mundo iba cambiando me sentía mucho mejor conmigo mismo y sí que empecé a ver la vida de una manera como muy diferente y a raíz de ahí como soy tan picado y como me gustan tanto los retos pues empecé a hacer todos 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 los cursos con él y me fijaba en él como ya no solo como una persona que me estaba ayudando sino como un referente para mí yo en 2015 era un chico enfadado con la vida trabajando de algo que no le gustaba de informático haciendo las cosas que no le gustaban y a día de hoy pues dejé mi trabajo cambié mis relaciones con las personas tengo pareja tengo hija soy fotógrafo de profesión y digamos que Luis me ha cambiado la vida entera Francisco José escribe mi mayor descubrimiento con Luis he sido yo mismo mis capacidades mis fortalezas la posibilidad de crecer como persona y de enfrentarme a las cosas por mí mismo bien yo también conseguí todo eso en mi vida ¿cómo? pues algo te he contado antes y hay un aspecto más importante aún que es el del dolor el dolor que yo sentía ese dolor de no encontrar mi lugar ese dolor de no sentirme perteneciente a nada ese dolor de no tener una pareja con la que realmente vivir a gusto y formar una familia ese dolor de la contradicción entre mis dos profesiones que no me dejaba vivir tranquilo me hizo finalmente buscar ayuda y la encontré realmente gracias a mi primera maestra en este sentido de la vida y a los posteriores pues bueno me vi me vi reflejado de alguna forma vi que que eso podía ser también para mí y que yo tenía algo que dar también como ellos que habían consagrado su vida a dedicarse a los demás y y me dediqué a ello me dediqué a estudiar a prepararme en esto me he convertido en un coach en un terapeuta que se dedica a acompañar a los demás básicamente en amar lo que hago y hacer lo que hago ahora quiero contarte realmente algo que te puede ayudar y es a darte cuenta de que errores cometemos por lo general muchas veces cuando queremos cambiar leemos mucho sobre el tema hay multitud no sé qué número exacto de libros que aconsejan libros de autoayuda como los míos también y y leer mucho sobre el tema pues nos ayuda a tener la cabeza muy llena de conocimiento pero realmente muchas veces lo dejamos ahí en el conocimiento y el conocimiento no produce cambios conocimiento es simplemente datos pero un cambio interno solamente se produce cuando se lleva a la práctica cuando se une mente cuerpo y emoción muchos de estos libros vienen acompañados de ejercicios incluidos los míos y yo lo resumo muy fácilmente hay personas que leen mi libro de seducción y dicen wow me ha gustado mucho me ha encantado tu libro y yo les pregunto ¿has hecho los ejercicios? dicen no y yo pues a lo mejor te ha gustado pero no te ha cambiado porque realmente lo que yo pretendo y creo que la mayor parte de los autores que publicamos con los libros es que se produzcan cambios que los cambios que nosotros hemos vivido cuando los trasladamos al papel produzcan un tipo de cambio pero si no lo llevamos a la práctica si no hacemos ese tipo de ejercicios si no incluimos nuestro cuerpo el cambio no se produce también por último hay personas que se dedican a hacer muchos cursos muchos es como que picotean cada fin de semana de un curso ¿qué están haciendo? están buscando soluciones están buscando quizá también una fórmula mágica para que la solución sea rápida y la solución no existe si no nos miramos si no vivimos un proceso si no dejamos que la uva se machaque se prensa y esté durante el tiempo que necesite en barrica y luego en botella entonces si no vivimos ese proceso no va a haber ningún curso ningún taller ninguna solución milagrosa que produzca ese cambio a no ser que hagamos nosotros algo con nuestro cuerpo y nuestras emociones además de esto te propongo que revises qué obstáculos tenemos básicos para no alcanzar nuestros objetivos el primero que se me ocurre es el de las creencias limitantes tenemos multitud de creencias de una frase hacemos una creencia y tenemos muchas de ellas que nos limitan no puedo no sé no sirvo no valgo soy no me merezco soy insuficiente todas estas que nos repetimos muy internamente que hay que bajar un poco al fondo del iceberg para escucharlas porque no las decimos todos los días aunque y no las decimos y no las compartimos tampoco estas creencias que nos limitan nos hacen mucho daño porque realmente hasta que no las cambiamos no vamos a progresar además de las creencias están los mandatos de nuestros padres los mandatos de nuestros padres son del tipo date prisa sé bueno estudia mucho saca buenas notas y tienes que ser tienes que ser de esta forma tienes que ser de esta otra forma la falta de integración entre lo que yo pienso y lo que yo siento nos hace mucho daño cuántas veces no habremos dicho cosas que no hemos sentido y cuántas veces nos habremos callado y dicho cosas diferentes por no decir las contrarias a lo que hemos sentido ¿cómo cohesionar eso? ¿cómo cohesionar realmente lo que yo soy? yo soy mente y corazón ¿y cómo puedo conseguir que esto vaya al mismo tiempo? mi estrés mi exceso de ira mi irritabilidad mi ansiedad no sé hacerlo no sé cómo construirlo en positivo no sé cómo ni siquiera sé cómo regular mis emociones ni siquiera reconozco mis emociones a niveles bajos no puedo modularlas se me escapan voy de la alegría a la euforia rápidamente voy del enfado a la ira rápidamente voy del miedo a la ansiedad sin pensarlo y sin saberlo conocer las emociones regularlas modularlas a niveles bajos nos ayuda muchísimo a estar en paz y en tranquilidad en la vida el merecimiento ¿realmente me merezco el éxito? ¿siento que me lo merezco? ¿siento que tengo un reconocimiento por parte mía y por parte de los demás y me siento aceptado donde yo estoy? ¿o tengo que hacer unos esfuerzos enormes para sentirme aceptado? ¿o peor aún tengo que cambiar realmente quien yo soy? ¿tengo que cambiar quien yo soy para sentirme aceptado? bien estos obstáculos existen existen en todos nosotros insisto es nuestra educación es como nos han creado y como nos hemos creído que somos pero nosotros no somos así nosotros somos algo mejor nosotros somos algo que todavía no terminamos de conocer y todo esto tiene una solución solución tiene múltiples caminos y solución ahora te voy a pedir que me dejes acompañarte porque te voy a enseñar dos recursos vamos a hacer dos ejercicios para que puedas avanzar en la vida para que puedas llevártelos y usarlos cuando buenamente quieras y puedas avanzar el primero es la caja es una visualización una visualización guiada es una especie de meditación para que veas que te mereces en la vida para que puedas estar en conexión con lo que tú realmente mereces para que puedas estar en conexión con quien tú eres realmente ahora te voy a pedir que en la silla pongas los dos pies en el suelo separes las manos y comiences a respirar vamos a comenzar esta visualización guiada para que entres a un nivel más profundo de conciencia y puedas conectarte con tu ser interior y descubras algo que te pueda ayudar algo que te va a servir para conectar contigo mismo y encontrar soluciones a tus conflictos así que desde la silla por favor empieza a respirar respirar se hace tomando aire por la nariz y expulsándolo por la boca así que por favor respira profundamente infla tu barriga cuando tomes aire desinflala cuando expulses el aire lenta y profundamente y te voy a pedir que cuando suene la música abras los ojos y empieces a moverte simplemente recuerda esto cuando suene la música abre los ojos y comienza a moverte vamos a hacerlo desde lo más pequeño a lo más grande si estás en una silla bien si estás tumbado bien si vas al suelo sería estupendo así que estamos en nuestra respiración y para entrar a nivel más profundo de conciencia vamos a hacer una cuenta atrás una cuenta atrás para que estés más en contacto con tu ser profundo empezamos en cinco respiras profundamente y te haces pequeño dejas que tu cuerpo se vaya encogiendo vaya ocupando el menor lugar posible cuatro entras a un nivel más profundo de conciencia tres más y más profundo dos muy profundo uno profundo profundo y cero desde este lugar profundo de conciencia dejas que tu cuerpo se encoja aún más se haga cada vez más y más pequeño y como en los juegos de imaginación todo está permitido ahora imaginas que estás dentro de una caja es una caja que tiene una forma que tiene un tamaño donde tú estás metido que tiene un olor que al tacto la sientes y es una caja que cada vez se va haciendo más y más pequeña no sabes cómo pero alguien te ha metido en esa caja es una caja que cada vez se hace más y más y más pequeña y tú te encoges cada vez más tu cuerpo se va haciendo indescriptiblemente más y más pequeño aún muy muy pequeño dentro de esa caja que se va haciendo cada vez más estrecha donde las paredes se van encogiendo cada vez más estás tú metido estás tú metido y no puedes salir no puedes salir hasta que no consigas encontrar un don un talento tuyo lo suficientemente fuerte lo suficientemente potente como para que puedas pegar una patada para que puedas pegar un alarido y salir de esa caja así que por favor ponte a pensar en ese talento en ese don tuyo tan potente tan fuerte que cuando suene la música puedas salir de esa caja ahora suene la música y por favor acte grande sal de esa caja acte completamente grande amplía tu cuerpo vive tu cuerpo siente tu cuerpo como se levanta del suelo como se levanta de la silla y quizás quiera hasta bailar esta música porque estás bailando el don el talento algo innato tuyo que te ha permitido salir de una caja donde alguien te había encerrado disfruta el momento de bailar este don tuyo disfruta este momento vital que te ha permitido que te ha permitido que te ha permitido Welt a ti te ha permitido que te ha permitido Navigar si te ha permitido que te ha permitido que te ha permitido gliar que te ha permitido eficiente Hyper ¿Te has dado cuenta de algo? Puedes descansar puedes volver puedes relajarte te has dado cuenta de algo te has permitido bailar tus dones has encontrado uno, dos, tres, varios has usado el que querías usar si no has encontrado ningún don puedes volverlo a repetir todas las veces que te haga falta si has encontrado un don y has podido salir de la caja y no has bailado por favor la próxima vez que lo haga baila baila porque eres tú es tu ser íntimo es tu don innato si has encontrado dos o tres permítete hacer el juego permítete hacer el ejercicio todas las veces que necesites para bailar cada don que tengas y ser cada día más feliz y estar más en contacto con tu interior espero que te haya gustado espero que lo uses porque realmente salir de la caja donde nos hemos metido nosotros porque realmente nadie nos ha metido es algo maravilloso para salir a la calle para salir al día a día para tener relaciones mucho más favorables mucho más intensas mucho más beneficiosas para nosotros y estar en paz con nosotros mismos ahora te quiero mostrar el siguiente recurso el siguiente ejercicio vamos a cambiar de software un software antiguo ya no nos sirve compramos uno nuevo y quitamos el anterior en cualquier ordenador nuestra mente es como un ordenador y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a cambiar de software para eso quiero que encuentres una creencia limitante recuerda las creencias limitantes son de no puedo no sirvo no valgo encuentra una de esas creencias escríbela en un papel y cuando la tengas por favor te voy a dar un momento o si quieres puedes parar ahora mismo esta grabación y buscarla y cuando la encuentres quiero que busques un objeto que tenga relación con esa creencia la creencia puede ser no me merezco el éxito en la vida puede ser no valgo para tener pareja puede ser no puedo encontrar o nunca voy a encontrar un trabajo que me satisfaga en general entonces cuando tengas la creencia busca un objeto busca un objeto en el cajón en tu bolso aquí alrededor en este cuarto fuera en tu casa busca un objeto que tenga relación con esa creencia limitante y ahora por favor te quiero pedir que cojas ese objeto en tus manos le mires atentamente te conectes con él y durante un minuto le des las gracias a la creencia por todo lo que te ha ayudado te puede parecer paradójico y si si lo es lo que sucede es que las creencias igual que las experiencias igual que los errores igual que los fracasos nos han servido nos han servido para algo la mente necesita saber que eso ha servido que eso nos ha ayudado la mente inconsciente necesita saber que de algo negativo puedes surgir y surge casi siempre algo positivo entonces te pido por favor que cojas ese objeto y durante un minuto en silencio en voz alta le des las gracias por todo lo que te ha ayudado por todo lo que te ha ayudado por todo lo que te ha protegido por todo lo que te ha hecho conseguir quizá no tener un trabajo que me satisfaga me ha hecho conseguir una buena pareja quizás al contrario el no tener una pareja ha hecho que trabaje en lo que me guste quizá el no sentirme merecedor de algo ha permitido que me sienta merecedor de otra cosa así que por favor dale las gracias a este objeto dale las gracias a esta creencia limitante por todo lo que te ha ayudado por todo lo que te ha servido en este tiempo en tu vida ahora que has terminado quiero que cojas ese objeto y que lo coloques en el suelo y tú das un paso atrás dejando el objeto delante tuyo dejando ese objeto delante dejando esa creencia limitante delante tuya vas a pensar en la creencia potenciadora en la creencia positiva que viene a ser casi siempre la opuesta a la anterior búscala por favor no sirvo sirvo no valgo valgo no me merezco me merezco no puedo puedo y construye una frase suficientemente potente yo puedo yo valgo yo me merezco yo sirvo y repítela repítela en voz alta repítela todas las veces que sean necesarias de todas las formas posibles hasta que la hagas tuya hasta que tú sepas que en el 80% de tu cuerpo eso es verdad cuando eso esté integrado en ti cuando esa creencia no sea simplemente algo mental sino algo realmente instalado dentro de ti quiero que des un paso hacia adelante dejando la creencia limitante atrás dejando el objeto atrás y repitas en voz alta de nuevo una última vez me merezco necesito quiero valgo sirvo soy ¿cómo te sientes ahora? ¿en qué estado de ánimo te encuentras? recuerda cómo estabas con una creencia limitante y fíjate cómo está tu cuerpo ahora deseo que esté pletórico deseo que esté abierto deseo que esté abierto a la vida deseo que esa creencia sea lo suficientemente potente como para que des un paso importante en tu vida este ejercicio este recurso lo puedes hacer con todas las creencias limitantes que tengas recuerda conéctate 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 da las gracias y da un paso adelante creyendo que eso es cierto dejando la creencia limitante atrás este tipo de ejercicios este tipo de visualizaciones de meditaciones y otros más están incluidos en este método llamado misión de vida ahora te digo una cosa solo necesitas dos para conseguir tu objetivo la primera es ser consciente de que quieres cambiar que quieres cambiar y que quieres seguir estos pasos que yo te voy a ir ofreciendo y dos tener el coraje para avanzar coraje para mí es una palabra hermosísima que viene del cor cordis de corazón y de valor entonces es la mezcla de ese corazón y ese valor de querer avanzar es decir de nuevo mente quiero cuerpo mi corazón y emoción realmente me siento alegre por querer avanzar y dar este paso recuerda puedes ser tú mismo puedes ser tú mismo en completa armonía esto parece una locura pero te aseguro que no lo es hay muchas personas que lo han conseguido puedes desarrollar tu intuición esto que puede ser un don de estos que no tenemos muy al uso y que nos puede ayudar muchísimo a avanzar en la vida puedes quitarte las máscaras y realmente conseguir una seguridad y una confianza reales los frutos de la fantasía te voy a decir te voy a decir un comentario que me me hace mucha ilusión un participante escribió tu famoso para qué me ha cambiado la vida ahora casi nada tiene la importancia que tenía ahora siento más responsabilidad y libertad a la vez tu famoso para qué te voy a dar otro tip el por qué muchas veces nos preguntamos y por qué y por qué no avanzo y por qué no cambio y por qué mi vida es así y por qué me frustro bien está bien lo que sucede es que el por qué te lleva hacia el pasado el pasado la mente por eso te digo que la mente sola no sirve la mente busca una justificación busca una excusa es lo que hemos hecho siempre desde pequeños y yo exagerando como buen teatrero que soy digo que hay dos tipos de justificaciones en un lado en un extremo es que mi perro se comió los deberes y en el otro extremo es que yo soy así cuántas veces no habrás dicho es que yo soy así para no avanzar para no cambiar realmente somos lo que todavía no conocemos somos nosotros mismos y necesitamos quitar una serie de capas para llegar a ese fondo para llegar a esa alegría para llegar a esa satisfacción de la vida ahora tienes dos pasos para conseguirlo puedes seguir haciendo lo mismo yo ya te he demostrado que eso puede llegar en el momento pero es mucho más lento es mucho más pesado es solamente mental y el cuerpo no participa y te pierdes ese disfrute del cuerpo o puedes continuar acompañado por un mentor que es lo que a mí me encanta ser mentor realmente verte a ti como eres ver quién eres y potenciar quién tú eres mis clientes son personas comprometidas consigo mismo y con los demás quieren cambiar y van a por ello son personas que no siguen sectas y esto para mí es muy importante yo no soy ningún gurú no tengo ninguna secta ni esto forma parte de ningún plan de ningún tipo entonces simplemente la satisfacción que me da a mí el poderte acompañar y ver que tú tienes éxito que tú consigues tus objetivos son personas que desean comunicarse mejor que desean tener mejores relaciones más efectivas más amorosas son personas que quieren ser protagonistas de sus vidas no son personas que quieren ser víctimas no son personas que se quieren dejar llevar por las circunstancias y decir ay no es que es que como me pasó esto es que como yo soy así no realmente coger las riendas del caballo de la vida como decía antes la participante es una cuestión de compromiso es una cuestión de realmente quererlo y comprometerte es una cuestión de responsabilidad ser protagonista es compromiso y responsabilidad ser víctima es estar en el sufrimiento dejar de sufrir abandonar las tensiones abandonar el mal humor todo esto se puede conseguir para esto quieren las cosas las personas que trabajan conmigo entonces solamente un pequeño recuerdo recordarte que esto es para ti si eres una persona consciente y conoces tus limitaciones es decir si has dado ya un pequeño paso en tu vida esto también es para ti si eres una persona que cree que las excusas solo sirven para paralizarnos preguntarnos tantos por qué nos lleva solo a la parálisis por qué por qué por qué la mente se para analiza descubre un por qué parece que nos calmamos momentáneamente pero no es así el problema es ir esto es para ti si aceptas el feedback si aceptas que tu mentor sea yo te esté acompañando y te diga por aquí sí por aquí no y esto es para ti si crees realmente que nosotros como personas necesitamos crecer y ver la vida de otra forma también te digo que esto no es para ti si eres una persona que buscas excusas y te quedas solo en el es que yo soy así esto no es para ti si has entrado en el bucle de leer de tener mucha información y no has tomado nunca acción esto no es para ti si eres una persona que piensa que mirarse a sí mismo no sirve para nada y esto no es para ti si estás en la parálisis por el análisis si te encuentras paralizado porque lo analizas todo 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 y crees que las respuestas están en la mente ya te he demostrado que no es así así que te invito te invito a una sesión conmigo de diagnóstico te invito conmigo a que estés durante unos 30 minutos charlando y yo mentalizándote para que veas que camino tomar para que elijas que camino tomar de los varios que te puedo ofrecer así que también te tengo que decir una cosa yo no tengo mucho tiempo estoy con muchas personas estoy con mucho trabajo y tengo reservados unos cuantos bloques durante el día y durante la semana así que por favor date prisa si realmente quieres entrar en este periodo de tiempo que es corto de mi tiempo y del tiempo que va a durar esta oferta así que por favor primer paso vete a mi web y agenda tu sesión segundo paso asegúrate que estás tranquilo que no tienes ninguna molestia de que vas a estar tranquila nadie te va a interrumpir no vas a recibir llamadas de ningún tipo y vas a tener muy buena conexión para hacer un zoom un skype o algo similar y podernos conocer y poder ver que camino seguir el tercer paso es que lo disfrutes yo voy a disfrutar del encuentro de estar contigo y el cuarto va a ser decidir como continuar insisto en esto es una oferta limitada en el tiempo por favor date prisa y agenda tu sesión recuerda que yo no puedo atender a muchas personas y te quiero pedir que te dejes llevar por tu intuición si realmente esto te ha servido si realmente te has sentido tocada tocada por algo de lo que te he dicho por algo de lo que has hecho déjate llevar por la intuición y haz clic haz clic en mi web o haz clic aquí y por favor disfruta disfruta de este encuentro muchas gracias nos veremos pronto en mi web Gracias.